Es tiempo de que sientas la adrenalina musical más cerca de ti. Y en Hermes Music encontrarás una amplia variedad de audífonos en las diferentes marcas y con los precios más bajos. Como estos potentes audífonos de la marca AKG de la serie exclusiva de Tiesto. O qué tal estos audífonos de la marca Beats con el precio más bajo de la competencia. O estos potentes Monster que aparte de darle un sonido profesional, su diseño es lo último en la moda. Hermes Music, McAllen, Foddy Brosbill y muy pronto en Houston. ¡Gracias!